Auxiliado por un bastón, uno de los presuntos cuatro menores de edad que fueron agredidos por policías el pasado sábado, llegó a la Comisión de Derechos Humanos para denunciar el abuso del que fue víctima. La encargada de exigir justicia fue la madre del menor. Yo pido la destitución de esas personas que lastimaron a mi hijo. Tengo los partes médicos de todo el daño físico que le hicieron a mi hijo. Es un menor de edad de 16 años. Él tiene un esguince cervical, tiene contractura en la columna, tiene golpes internos en el abdomen, en la cabeza, o sea, no es justo. La madre del pequeño desmintió toda versión que aseguraba que el menor había sido parte de un altercado o que había ingerido algún tipo de bebida o sustancia. Como elemento de prueba, aseguró tener el parte médico para corroborar su dicho. Exigimos alguna respuesta y que reparen el daño psicológico y físico a mi hermanito y a nuestra familia. Exigimos al secretario de Seguridad Pública que nos dé la cara. Mi familia no se va a quedar callada mediante este acto tan estúpido y tan poco humano de los policías que tenemos en nuestro estado. Esta es por lo menos la segunda denuncia que la Comisión de Derechos Humanos recibe por policías que presuntamente agredieron a menores de edad la misma noche del sábado. El hijo del jefe de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social fue uno de los que resultó perjudicado, por lo que también denunció a los policías. Con imágenes de Alejandro Borges, informó para Telemar Noticias, Eduardo Canché Santamaría.